El Museo de América es un museo que, a partir de planteamientos antropológicos, trata de dar una visión actual, moderna, pero sobre todo basada en concepciones científicas de lo que es América hoy, pero sobre todo cómo América se ha ido elaborando y de cómo eso ha ido evolucionando. Lo que intentamos mostrar es, en tres salas diferentes, cómo esa imagen de América fue elaborándose fundamentalmente a partir de los objetos que fueron llegando de América. Lo importante en el Museo de América no es que el objeto esté en una vitrina porque pertenece a un público, a una determinada cultura, o que pertenece a un determinado periodo, sino porque ese objeto tiene rasgos que nos arrojan información sobre un aspecto que estamos tratando, que puede ser la religiosidad, la organización social, la mujer, la guerra, la economía, o sea, cual sea el aspecto. Cualquier contacto entre dos culturas conlleva siempre una serie de prejuicios y de ideas preestablecidas, como las que llevaron los castellanos en el siglo XV, XVI y XVII a América, que hacen que esa América que se va creando, teniendo, obviamente, componentes de realidad, nos encontremos fundamentalmente entre una realidad construida socialmente y, por lo tanto, con una objetividad relativa, que es lo que los antropólogos y los historiadores procuramos, en ese sentido, ir delimitando y siendo precavidos en todo lo que leemos sobre estos siglos. Pero, fundamentalmente, el Museo de América, por resumir, yo os diría que es una institución moderna que pretende hablar de América no desde una perspectiva ideológica que no tenga que ver con la ciencia, porque, evidentemente, se podría hablar de 500 formas distintas sobre América como podría hablarse de mil maneras distintas sobre España, Alemania, Europa, la India o África. Siempre hay una connotación ideológica, siempre hay una manera de demostrar esos materiales. Pues, en este caso, en el Museo de América, lo que pretendemos es, a partir de una concepción igualitaria, porque la ciencia en eso no considera que las aportaciones de unos pueblos sean mejores que las aportaciones de otros, partiendo de esa concepción igualitaria y, sobre todo, de una perspectiva relativista. Es decir, relativista no en el sentido de que todo vale, sino en el sentido de que hay muchas formas de ver la realidad y todas esas formas de ver la realidad merecen un respeto y merecen una consideración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!